El segundo parámetro A me va a presentar el planeta que quiere es el planeta del mundo. El planeta que quiere. Queremos un planeta libre de contaminación. Queremos un planeta libre de desnueve. Queremos un planeta que sea libre. Un planeta que a futuro de nuestros hijos pueda respirar un aire burro y bien. Pero esto no es la realidad. El planeta que queremos. Nosotros no somos los mismos responsables de que nuestro planeta esté así. Nosotros somos los responsables de que nuestro planeta cargue. Que quedamos en el planeta libre. Pero la realidad es esto. El planeta que queremos. Hay que posicionar nosotros. Nosotros lo podemos apoyar para llegar a la gente para conseguir el planeta que queremos. Evitando los rayos hechos. Evitando la junta de práctica. La cual es de mal. La cual es de mal. La cual es de mal. Pero este es la única que queremos. A proponerse mi compañera. Mi hogar. Es la de la gente que queremos. Gracias. Bueno, gracias. Que yo estaba, claro. Digo, voy a poner un salón de... Acá que tenemos. Pero la proposta que no tiene la gente. Estando la gente que queremos. No se crea nada más que están viendo estos tiempos. En el año, en un año, más de 17 millones de toneladas de virus que trabajadores de institución de caras en el mundo desaparecen por culpa de las acciones del ser humano. También, más de 300 millones de toneladas de virus que trabajadores de institución son los virus que trabajadores de melanoma en su caer. Hay más de mil especies de animales y dos mil especies de flores que ganan peligro de institución. Puede ser por silencio de institución como nosotros los seres humanos que utilizamos gasta o nuestras fuertes izquierdo y nosotros utilizamos por las animales. Nosotros los seres humanos, aquí tenemos que tirarlas dentro de unos cabezas, Sabiendo lo que produce, lo que hacemos, va a ser formada la fortaleza y nosotros no vemos que se hubieran consecuencias. En la actualidad, en el año, el 40% de la humanidad no tiene algo total. Es una actuación. Las consecuencias que hemos dado, que nosotros regresamos a la industria de la nutrición nacional. Las botellas que nos van a importar entre 5.000 años, 5.000 años y 5.000 años. Las botellas de niños se trabajan entre 5.000 años, pero el lugar más de 4.000. Por lo tanto, así, que parece más sencillo, se dura 5 años en la competencia. Y eso, todos regresamos a ver con él, que no está nadie. Y bueno, yo les quiero dar gracias a los que queremos. Tienen una violación, animales muertos, ni poca violación. Hay que reaccionar y decir, también va a ser eso. Y bueno, maravillosamente, nosotros, en esta época que tenemos gente, una empresa que veníamos desde allí. Gracias. Gracias.